Por la parte baja de la página 58, ¿vale? Sí, para retomar un poco y empezar con la campaña. No sé dónde nos quedamos. Marta. Vale, vamos a leer. Seguidores de la vía, debéis daros cuenta de que la persona que manipula... Es para recordar un poquito de dónde veríamos, ¿eh? Un poquito. Los seguidores de la vía, debéis daros cuenta de que la persona que manipula estos destellos es la fuente de los Budas. El hogar al que todos los seguidores de la vía deben regresar. Vuestro cuerpo físico, conformado por los cuatro grandes elementos, no sabe cómo predicar el Dharma o escuchar el Dharma. Vuestro brazo y estómago, vuestro hígado y vuestra vesícula, y ya no saben cómo predicar o escuchar el Dharma. Los espacios vacíos no saben cómo predicar o escuchar el Dharma. ¿Quién entonces sabe cómo predicar o escuchar el Dharma? Sois vosotros, los que estáis frente a mi vista. Esta luz solitaria sin forma, contorno fijo, que es quien sabe cómo predicar el Dharma y escuchar el Dharma. Si lo pudierais ver de este modo, no diferiríais de los Budas y de los Patriarcas. Pero en ningún momento lo soltéis. Todo aquello con lo que topan vuestros ojos es esto. Pero cuando surgen los sentimientos se bloquea la sabiduría. Cuando los pensamientos ondean, la realidad desaparece. Por lo tanto, renacéis una y otra vez en el triple mundo y pasáis por todo tipo de desgracias. Pero tal como yo lo veo, ninguno de vosotros es incapaz de una comprensión profunda. Ninguno de vosotros es incapaz de la emancipación. Aquí más o menos nos habíamos quedado. Y él sigue el discurso. Seguidores de la vía. Esta cosa llamada mente no tiene forma fija. Impregna las diez direcciones. En el ojo lo llamamos vista. En el oído lo llamamos oír. En la nariz detecta los olores. En la boca habla. En la mano coge. En el pie corre. Fundamentalmente se trata de una única esencia brillante. Pero se divide en seis funciones. Debido a que esta única mente no tiene forma fija. Está por doquier en estado de emancipación. ¿Por qué os digo esto? Porque vosotros, seguidores de la vía. Parecéis incapaces de detener esta mente que corre por doquier buscando algo. Por lo que quedáis atrapados en estas vanas trampas que os tienden los antiguos. Nos quedamos aquí. Sí, sí, sí. En su rueda. Uno tendría que apagar el micrófono. Sí. ¿Todo? No lo hablo, que hay que cortar. Lo prendéis solo para hablar. ¿Luis? Que lo corten. Y lo prendéis solo para hablar. Creo que vuestro micrófono está haciendo mucho ruido. ¿Podríais apagarlo y cuando queráis hablar lo ponéis en marcha? ¿Puede ser? No sé si es el mío. Es que yo no tengo micrófono porque estoy delante de la tablet. Sí, pero mira, si tienes el hangout como nosotros tenemos, tienes un signo de micro y un signo de cámara. Si te pones encima del micro, se corta. ¿Tú lo tienes? Voy a ver porque yo no. Delante de mi pantalla está limpia la habitación vuestra. Ahora aparece otro señor. Sí, es Rubén. Es Rubén. Vale, de acuerdo. Pues ningún problema. Ningún problema. Vale, pues vamos a seguir. Vamos a la shaulanita. Mira, perdón, Marta, perdón. Ahora ya he entendido. Aquí me aparece ya ahora el símbolo del micrófono, pero está tachado. Le voy a dar... No, no está tachado porque estamos escuchándote. Pero bueno, no importa, no importa. Bajamos nosotros el micrófono. Bajamos nosotros el volumen. Tú qué dices, que lo que está hecho, ¿no? Si no habla más, te lo que ha hecho. No, dice que ya estaba tachado. Ya está, ya está. Si lo bajamos nosotros y cuando se lo trajo. No, es... Vale. Vale, venga. Bueno, de momento esta cosa llamada mente. Estamos haciendo referencia a eso que uno busca cuando entra en el camino de la espiritualidad, en el camino de la búsqueda. Ellos a eso le llaman mente. Y esa cosa llamada mente no tiene forma fija. Es decir, no podemos darle ninguna forma ni buscarlo con una forma concreta. Esta es una única esencia brillante que se va a dividir en multiplicidad de funciones. En el caso de los humanos, en seis funciones, que son los sentidos, con la mente incluida. Y que está por todas partes en estado de emancipación. Es decir, sin forma ni condicionada a nada. Entonces, para mí, estos rasgos están dando unas pistas de lo que deberíamos estar buscando. De los rasgos de lo que buscamos. Bueno, intenta hablar de eso. Que no tiene palabras y no tiene forma y no se puede concretar en nada. Pero está buscando la sutilidad, incluso en los sentidos. Dice, en el ojo lo llamamos vista. Y en cada uno de los sentidos... ¿Qué ha pasado? Se ha ido todo. Ay, por Dios. Se ha fundido. Sí, se ha fundido. Sí, se ha fundido. Pero eso es porque no te va... No te... La materia. No te... No te bonne materia. Vincent... Bueno, continuem, porque si no tuc sonar un tremendo. En el ojo... Bueno, la sutilidad del asunto, digamos. En los sentidos, que es por donde captamos, por tanto lo tenemos que captar. en el ojo lo llamamos vista en el oído lo llamamos el oír, en la nariz detecta olores bueno, en todos los sentidos lo llamamos que eso también está escrito en los Upanishads lo hemos leído más de una vez es una única esencia brillante pero se divide en funciones es lo mismo pero tú lo captas como con cualidades diferentes está por todas partes está por doquier en estado de emancipación no depende de nada ni nada es curioso como lo va intentando describir, lo estás captando este dato que captamos que captamos a través de los sentidos que estemos atentos mira, en los sentidos lo estás captando le llamas vista lo llamas olor lo tocas con las manos pero no depende de ti no depende de nada y por qué os digo todo eso por qué os lo intento decir porque vosotros parecéis incapaces de detener esa mente que corre por doquier buscando algo quedáis atrapados es decir, pensando que yo soy alguien que tiene una mente que piensa y que quiere estáis atrapados así no es vale así no es lo siento, eh es eso no te preocupes cosas de la teña sí, sí, eso Rubén tampoco comunicaba con Rubén y Rubén me decía igual ahora, ya sé yo aquí hasta Queralt y ahora falta Rubén que es tarde, ¿no? sí, muy tarde vamos tarde ah, yo pensaba que no había pensaba que no ni había no es que los planetas no estaban alineados Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno... Bueno, ya tengo el ordinador, ya me han tomado el ordinador. Vale, vale. Molt bé, canal. Felicitats. El mismo nuevo. Como nuevo, tú. Y ahora ves la película. Bueno, vale, estábamos en que... 59, caral. 59. Teniu un libro. 59. Oye, oye, creo que son las otras vacaciones. Torri, pero estoy muy al instante. ¿A quién lleva? Hace el frío, casi te cae lo de la bici. Hombre, ya, ya. No, no sé si os mueres, que te us cubra de capela. Casi cae la bici. Por Dios, la parte de la rueda. Vale. Vale, ¿no? Si, ¿está? 59. ¿De qué libro? ¿De libro? ¿En serio? ¿De qué libro? ¡De linchí! Es que no me haces caso. ¿No es la vida que llevo estresada? Estás congelada. Atípica total. ¡De linchí! ¿Te sentarás? Vale, morbe. Morbe, don Somi. Continuemos. Vale, estábamos en que linchí se esfuerza en querer explicar lo que no tiene palabras o no sabe, no puede decir, concretar, digamos. Y entonces dice, esto que llamamos mente, que nosotros decimos la dimensión absoluta, es un dato, y es un dato tan evidente como que lo estás captando por los sentidos. Y en el ojo le llamas vista. En el oído lo llamas, lo escuchas, lo que oímos. En la nariz lo detectas por los olores. Es decir, te está diciendo la parte cualitativa que estamos captando con los sentidos. Esto es, esto es el dato. Mira cómo se presenta, porque es una única esencia brillante y que tú y que nosotros, bueno, dividimos nosotros como en seis funciones diferentes. Pero dice, es una única esencia, que está por doquier, está en todas partes, la estás captando y está en estado de emancipación. No depende de nada, está suelta, independiente de. Y dice, ¿por qué os digo esto? Porque vosotros, seguidores de la vía, parecéis incapaces de detener esta mente que corre por doquier buscando algo. Quedáis atrapados. Cuando pensáis que sois alguien que está pensando, alguien que está captando lo que hay allá, estáis atrapados. Esto no es. No es esa mente que parece que esté enganchada y que va corriendo detrás pensando que es alguien. No, esto está suelto. Esto es independiente. Y tú lo captas, pero piensas que es tuyo. Y aquí está el error o la captación errónea, digamos. Pero eso sí. Lo que dice es algo muy simple y es que no hay más que eso que llamamos mente. No hay más que eso. Pues te conecto por aquí mientras tú consigues un ordenador. ¿Vale? Tira, dale, dale. Es igual, es igual. Que solamente, lo que hay es solamente esa cosa. Esa cosa que llamamos mente y que lo dice es una esencia brillante. Y por lo tanto, tus ojos son él, tu oído es él, esto es él, todo es él. Todo es esa esencia brillante. Y nada más que eso. Pero vosotros en vez de utilizar y reconocer ese dato de la mente, lo que hacéis es utilizar vuestra propia mente como si fuera algo o alguien. Y acaba con una frase que es fantástica. Quedáis atrapados por lo que estáis buscando. Y la culpa la tienen las trampas de los antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Linchi ofrece es eso que es todo. Una dimensión de la realidad que es toda la realidad. Y que le podemos llamar a ojos, o sea, pero es toda la realidad. Que es como una esencia brillante. Que se manifiesta de muchas maneras. Y porque se manifiesta de muchas maneras, no tiene forma. Porque adopta las formas de todo. Y dice, no quedéis atrapados en vuestra mente con la interpretación que hace de cosa a cosa, que va bien a mí, o me va a mí, etc. Porque quedáis atrapados en ellas. Y también podéis quedar atrapados en las trampas de los antiguos. Es decir, en las creencias religiosas, en las fórmulas religiosas, que dicen, esto es así, esto es así, se ha de hacer así, se ha de hacer así, como si fuera esa mente brillante, algo distinto de todo esto. Esto es una trampa, y es una trampa de los antiguos, y tenéis que libraros de ellas. O sea, en esta integración hay que ser libre como un pájaro. Si te sometes, si quieres, si quieres ser a lo más venerable, ya no funcionas. ¿Alguna pregunta? No. Vale. Queral, ¿ya te has situado? Sí. Vale. Bueno, esto era importante y que da pie a lo que va a decir ahora a continuación, que es cargarse los métodos, las doctrinas, se lo carga todo. Tal como yo lo veo, debemos cortar la cabeza del cuerpo de beatitud y del cuerpo de transformación de Buda. Dos nociones centrales del budismo. Sí, corta el cuello. O sea, lo matamos, ¿no? Los que han satisfecho las diez etapas de la práctica del bodhisattva no son mejores que salariados. ¿Por qué? Bueno, porque han cumplido una serie de requisitos, pero nada más. No han llegado donde tienen que llegar. Pero fíjate que pone asalariados. Cumplo esto, cumplo esto, porque recibiré esto y recibiré aquello. Bueno, esperando recibir el salario, que además tampoco lo van a recibir. Bueno, pero precisamente dice, los que hacen las prácticas budistas para hacer el bodhisattva, dices, esto no son asalariados, no, no han entendido nada. Los que han alcanzado la iluminación de las 51 y 52, de las etapas, son prisioneros encadenados. Claro, ¿por qué? Por lo mismo, ¿no? Bueno, supongo que son iluminación 1, iluminación, la etapa 2, iluminación, llegan a unas etapas de unidó, de 51 y 52. Pero son prisioneros encadenados, porque después irán por los 53, por la 54, queriendo alcanzar alguna cosa. Es que la idea es que lo que va a ser todo el párrafo es que nada de lo que está medido, pautado, nada de esto es lo que vale. Lo que da una extrema libertad, o sea, no hay camino fijado, no hay método que sirva... Los arjats y los pratikabudas son basura de letrina. Arjats son... Son santos, ¿no? Bueno, no, son ideales, el ideal del buen, del realizado. ¿Del denominado? Sí. O sea, son ideales. Basura de letrina, ¿eh? Lo cual quiere decir que no te lo puedes ni dibujar, ni perimetrar, ni medir, de ninguna manera. Ni modelos que seguir. Sí. Bodhi y Nirvana son palos para atar a los burros. Que son dos nociones también importantes del budismo, pero que te, sobre todo, que el Nirvana te diga que son palos para atar a los burros, es que es brutal, es brutal la libertad, no la libertad, a lo que apunta Lin Chi cargándose esto. O sea, no hay una meta. Todo esto es aquello. Todo esto es aquello. Y todo lo que se interponga entre medio es rechazable. Dice, ¿por qué hablo así de ellos? Debido a que vosotros, seguidores de la vía, no os dais cuenta de que este viaje a la iluminación, que lleva tres asamquiacalpas, carece de sentido. Venga, aquí. ¿Por qué hablo, digamos, por qué me lo cargo todo, no? ¿Por qué estoy hablando así? Cuando todo el mundo está diciendo que aquellos son buenos caminos. Porque vosotros, lo que no os estáis dando cuenta de que para llegar a la imaginación, hay a la iluminación, todas las doctrinas, todas las prácticas, todos los métodos, cogidos como tales, y esto sí que me llevará, esto sí que estoy haciendo progresos adecuados. Si después de esto hago lo otro seguro que llegaré, esto no tiene nada que ver, os quedáis atrapados aquí y no estáis haciendo... De hecho, lo que se está cargando es, cuando pones objetivos, necesitas un tiempo para cada objetivo. En cambio aquí lo que dicen, no, perdona, si ya está. Ya está aquí. Ya está aquí. No hay un objetivo a alcanzar que tardes tres, cinco, diez años, lo que sea. Por eso, fíjate que dice, todo el viaje, crece de sentido. Si esto ya es, si Dios, todo es eso, el camino hacia dónde va a ir. No tiene sentido hablar de camino. No. No tiene sentido, no. Si lo único que tengo que hacer es reconocer esa cosa brillante, que es lo que soy y que es lo que es todo. Por lo tanto, decir que hay un camino que tiene unas etapas y que además, como dicen muchos de estos budistas, hace pasar por varias reencarnaciones, etc. De todo esto carece de sentido. Lo único que se trata es de reconocer lo que somos y lo que es. Se acabó. Pero fíjate que nosotros incluso cuando hablamos, hablamos de hacer camino o la gente que quiere hacer, lo hablamos así, de esa manera. Pues, pues hacemos mal. Ya. Bueno. Hay que, si dice, se puede utilizar la imagen de camino, hay que hacer camino y progresar, etc. Pero sabiendo que en realidad es falso y si te lo tomas en serio, te desvía. Además, y sigue, por lo que estas cosas, considerar camino y querer ir hacia un sitio, se convierten en obstáculos en vuestro camino. Si fuerais verdaderos hombres de la vía, nunca dejaríais que esto ocurriera. No, no permitirías que esto se engañaran estas cosas, estos términos. No sé si se capta la radicalidad de lo que está planteando. Sí. Sí, sí. ¿No? Es. Sí, sí. Es. Y además lo va a repetir, es verdad, que lo va a ir repitiendo en los textos siguientes, Es que no hay nada que hacer, solo reconocer cogiendo tus palabras. No hay nada que hacer, solo reconocer. Es lo que va diciendo Romeluya. Seguimos. Simplemente seguid vuestras circunstancias y agotad vuestro antiguo karma. Cuando llegue el momento, vestíos. Si queréis caminar, caminad. Si queréis sentaros, sentaos. Pero en ningún momento utilicéis vuestra mente para buscar la budeidad. ¿Por qué hacerlo así? Un anciano dijo, si intentáis crear buen karma y pretendéis convertiros en Buda, entonces Buda se convertirá en un signo claro de que permaneceréis en el ámbito del nacimiento y de la muerte. Bueno, está remarcando otra vez. Y es decir, simplemente seguid vuestras circunstancias. Es decir, no hace falta ir a no sé qué, hacer no sé cuántos y vestirse así. En cualquier circunstancia que os ha tocado vivir, ahí, ahí está. Agotad vuestro antiguo karma. O sea, bueno, el karma es aquello que como lo arrastramos y qué mal, rompe el karma. Es la inercia. Es la inercia. O sea, no hagas nada especialmente especial. En la circunstancia en que estés, todo vale. Lo que hay que cambiar es la actitud. No seguir la inercia. Rompe con esta inercia. Por eso dice, cuando llegue el momento, pues tío, si queréis caminar, caminar de cualquier manera. Pero en ningún momento utilicéis vuestra mente para buscar la buena idea. Está ahí. No busquéis nada. Solo hay que verlo y reconocerlo. De ahí que su método sea gritos. O sea, que enseñe dando golpes, él y la escuela. Dando golpes y dando gritos. Porque lo único que está apuntando es que hay que hacer un giro en la perspectiva. Por tanto, parecería muy útil. De hecho, ahora aquí alguien debería dar un grito. Para ver si algo se descoloca. Yo no, porque estoy afuera. Pero que... Y Marta ya no nos sorprendería. Sí, los míos, paz. No sirve. Pero hay un golpe. Bueno, eso. Pero es... Y además es que no somos conscientes del todo de lo que dice. Porque de alguna manera es... Si tú buscas ser un Buda o una buena persona o como objetivo... Lo has fastidiado. Lo has fastidiado. Lo has fastidiado. Es un signo claro de que permaneces en el ámbito del nadimiento o la muerte. O sea, en el mundo humano. En el mundo de causa y efecto, en el mundo de causa y efecto, en el mundo de los condicionamientos, en el mundo que se monta tu ego. Y es una persona de dificultad que sale a menudo. Y realmente querer esto, ponerte a ello y tal, claro, pide que realmente polarices toda tu vida hacia eso. Pero sin buscar nada, claro, ese punto, la dificultad clave de... Es cuestión de comprender. Es cuestión de comprender que todo lo que esté planteado en sentido de dualidad, yo aquí y la realidad última, Dios o la Budaidad en otro sitio, todos los conceptos y la comprensión que hay en ir haciendo para llegar a... Es todo erróneo y te desvía. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es esto, que no es dual. No es dual. No quiere decir que no hay un sujeto frente a un dios o frente a unas cosas. No, no, no. Lo que hay es algo no dual. No utiliza único porque parece que le daría demasiada consistencia y es sin forma. Dice que no es dual. Por tanto, todas estas... Y más, termina la frase diciendo, si en este camino que pretendéis hacer os encontráis a Buda, quiere decir que no habéis hecho nada de provecho. O había otro que decía, si se te aparece el Buda, arregla de garrotazos, que podemos traducirlo a nuestro ambiente. Si te aparece la Virgen de Lourdes, garrotazo con ella. Porque está dualizando y te mantiene en la dualidad, te mantiene en la dualidad. Y fíjate, esa es la trampa de los antiguos. Porque entonces, como que plantea así, como único camino, tú no eres capaz de reconocer la esencia brillante que es todo. Porque estás deformándolo. Claro. Lo estás buscando fuera. Está allá. Sí, sí. Y tengo que ir hacia allá. Esta es la idea que tenemos de aquí detrás. Como que está allá, tengo que ir allá. Y no ves que está aquí. Aquí. Y es algo que ya tienes. Claro. La gracia es que él lo plantea y que eres. Exacto. Eres eso. Por eso, el día antes él decía, una de las principales dificultades es que el hombre carece de fe. De apertura. Sí. De saber que es eso. ¿No? Porque de hecho, si parece más fácil, nos complicamos la vida. Eso parece como más fácil. Oh, oh, oh. Fíjate, esto supone... Lástima, necesitaría la pizarra. No estáis. Ah, no estáis. Bueno. Esto supone que tú has afinado tu sentir, tu ver, tu... todo de manera que puedas ver eso sutil sin forma en todo. Nos es mucho más fácil que me hagan una imagen de un Dios, mira, hace esto y esto y esto, y llegarás. Mucho más fácil. Lo que pasa es que es falso. Porque habla antes de los pensamientos y los sentimientos, todo esto. Exacto. Oye. Gracias. Ahora puedo hacer un dibujo. Gracias. 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 ¿No se ha entendido lo que decías? ¿Qué Dios, Keral? Ayuda un poco si supieras la teoría, por ejemplo, la teoría de que el hombre es un animal que está constituido por el habla y el habla hace que cree dos dimensiones de la realidad. La dimensión relativa y la dimensión absoluta. Eso ya ayuda, ya es un paso. Pero, Keral, yo creo que uno no puede acercarse a una persona y decirle, ¿sabes? Somos animales necesitados que te... No, no, no. Acerco. Pero, por ejemplo, los estudiantes, empezando así, ya empiezas desde otro nivel. O sea, ya no tienes esa dificultad. Pero, mira, la dificultad... La dificultad está en que uno piensa que le falta algo. ¿Que le falta algo? Uno piensa que le falta algo cuando uno viene de lo del espíritu, cuerpo-espíritu. Porque le dicen que el espíritu está ahí y el espíritu no lo ve en ninguna parte. Entonces, tu supuesto es que los chavales, los chavales que tienen 23 años, que están en la universidad, que no creen ni en la madre que los trajo al mundo, le explicas esto y lo pillan al segundo. No, creo que esa teoría, la teoría esta, la teoría científica, la antropología, esto ya como que hace que lo que está diciendo Lin Chi sea más... Bueno, yo creo que es más fácil. Que no así tienes la noción de cuerpo-espíritu, eso, y te tienes que meter una nueva. Bueno, tú dirías, tú dirías... Vale, pues yo te lo explico. Tú dirías que si alguien viene de cero, cero, acto difícil, de cero, y le explicas la doble dimensión por el habla, ¿Esta persona va a montarse la idea de alcanzar una meta fuera de él? Bueno, si hace eso ya lo ha aprendido. Claro. ¿Cómo que si hace eso ya lo ha aprendido? Claro. O sea, si tenemos la doble dimensión, ¿no? Sí. De R y de A. Si tú le dices a alguien, mira, observa, mira y ve que además de la vida cotidiana que tú vives, y quedas por la única realidad, hay otra dimensión ahí mismo, la esencia brillante. Pero tú no le puedes decir, ala, vives a buscar esa esencia brillante, porque ya lo has fastidiado. Tú tienes que decir, esto que parece, ay no, perdón, esto que parece realidad, es solo esto. Ya. Reconócelo. A ver si lo escucho. Queral está diciendo que a este que sale de cero y que según tú no tiene, no tiene condicionamiento respecto a considerar la de A como la dimensión absoluta, como un espíritu, a ese le puede suscitar un problema, se le puede aparecer un problema, y es que entienda que la dimensión absoluta está algo más allá de la misma dimensión relativa. Ya estará perdido. Se perderá vacío. Claro. Pero ahora te dirá Queral, que como ya le has dicho que la DR y la DEA están juntas, pues entonces ya no se pierden. No, porque no es que estén juntas, es que son una sola cosa. Es diferente. Son una sola cosa. Esto parece que la dimensión relativa, o sea, la cotidiana, parece que es, pero cuando tú adviertes la dimensión absoluta, esa esencia brillante, te das cuenta de que esto no es. No es lo que dice, es solamente la DEA. Y por lo tanto, cuando tú ves tus ojos, tus oídos, tus acciones y tal, tú, cuando lo ves correctamente, lo que estás viendo es la inmensidad de los mundos en tus ojos, en tu boca, en tu tocar, etc. O sea, DEA y DR es solo DEA. Es DEA solo. Es DEA solo. Por eso siempre, son frases de cosas, pero dice que todos los DRs son solo formas de DEA sin existencia propia, sin existencia propia. No tienen más entidad que la DEA, que la dimensión absoluta de todo lo real. Esto, alguno diría, esto es panteísmo. No, no es panteísmo porque Dios, tal como se concibe, aquí dentro no cabe, no existe. No existe. Y DEA solo tiene existencia DEA. No, claro que no tiene existencia. De DEA no podemos predicarle, ahora lo explicaré un poco más, no podemos predicarle ningún término humano. No cabe en las palabras de un pobre bicho terrestre. No cabe. El misterio de los mundos no cabe en el cerebro de un bicho de manera que pueda formularlo y decirlo adecuadamente. Vamos a apuntarlo. Vamos a ver. Un momento, un momento. Cuando antes ha dicho, en la vista lo llamas, en los ojos lo llamas vista, en los oídos lo llamas el oído, lo que oyes y no sé qué. ¿Qué está haciendo? O sea, está diciendo, por medio de los sentidos, tú captas la dimensión absoluta. No, 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 no. No es eso. Que son dimensión absoluta los sentidos, ¿no? No es eso. Los sentidos de la dimensión absoluta. Mira, esencia brillante. Sí, esencia brillante. Esencia brillante. En los ojos. Aquí le llamo ojos. Aquí le llamo olfato. Aquí le llamo habla. Le llamo... Es forma de esto. Y nada más que forma. No instrumento para acceder a... Bueno, vale. De acuerdo. No. La pregunta era, ¿estamos captando la brillantez? Es igual. La dimensión absoluta la estamos captando en formas, porque no deja de ser lo que oímos es una forma, lo que vemos es otra forma, pero que no la engloba toda. No. No. No es eso, no es eso. A ver, explícame lo que veo con los ojos. Es... Es... Él solo ve. Cuando tú ves, la esencia brillante ve. Cuando tú oyes, la esencia brillante ve. Sí, pero... Pero... Si no lo podemos concebir, no podemos captarlo con la... En... En... Tal como es, porque... Nuestro... Pequeño... Cosa animal, no nos... Estamos acotados, para entendernos. No podemos captar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy captando? Porque yo no... No, pero si es que no se pone en el objeto. De acuerdo, de acuerdo. No se pone en el sujeto objeto qué objeto es, sino en el mismo sujeto todo tú es... Sí, pero... 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 Bueno, sí, pero... Mira, aquí dices... Dices ojos. Sí. Dices... Habla. Sí. Dices tacto. Sí. Eh... Sepas... Que lo que estás diciendo es sólo esto. La esencia brillante, brillante captándose. ¿Sería eso? No. No, la esencia brillante. Tus ojos no captan sólo la esencia brillante. No hay igualdad, Monche. Sí. Tú lo planteas con dualidad. No hay igualdad. No hay igualdad. Los ojos... Los ojos son el ver y lo visto. Los oídos son el oír y lo oído. No hay igualdad de ningún tipo. Y tú puedes cobrar conciencia de eso en el funcionamiento de tu organismo, de tu conocimiento, de tu sentir y además en todas las cosas que conoces, sientes, amas, etc. Igual. Y lo que verás en todas partes será, en frase del Corán, sólo la faz de Allah. No hay nada. No hay nada fuera de él. No hay nada fuera de él. No hay nada fuera de él. Y entonces, lo que quería aquí remarcar, para situar un poco mejor lo que dice este señor. Así. Así, así. Esto es la esencia de antes. Espero que les describo el dibujo. El dibujo es un círculo donde dentro ha dibujado la dimensión absoluta y fuera ha puesto... Si este círculo, dijéramos, es la dimensión absoluta, los métodos no pueden entrar. Tienen como una barrera inflexible. Solo pueden apuntar y aptar al individuo para captar eso, ese dato tan sutil. Aptar, pero no pueden entrar ni un pedo. Solo aptan la vista, el sentir, la mente, el corazón, la acción, para que sea capaz de ver eso único que hay. Bueno, respecto a esto, por lo tanto, los métodos, ya dicen, no sirven para nada. Sirven para adaptar, pero no te abren los ojos. Los ojos se te abren para reconocer como un doar. Las religiones. Religiones hacen dos cosas. Proporcionan procedimientos, métodos, y además hacen narraciones, símbolos. Por ejemplo, de este absoluto, padre, señor, antepasado, gran antepasado, vacío, etc. Que apuntan, apuntan la indagación de nuestro sentir y de nuestra mente. Pero tienen también una barrera. Igual que los métodos. Nada puede tener aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay un supuesto de que es alguien. Y hay un supuesto que alguien con unos procedimientos, alguien con unos procedimientos puede conseguir. Eso es falso. Lo único que hay es esto. Por lo tanto, estos son solo ayudas. Ayudas, tanto lo que dicen las religiones como los métodos, que las religiones también dan, son solo aptar para que esto ocurra. Pero no hay relación de causa-efecto de ningún tipo. Es puro don. Podríamos decir que son los modos hábiles, que dice el suprano y el otro. Sí, estos son los modos hábiles, sí. Estos son los modos hábiles. Sobre todo, esta es parte de narraciones, de símbolos, incluso de creencias. Son modos hábiles. Hábiles para sugerirte. Y que, una vez sugerido, tú te metas en una indagación desde la dirección que pone cada uno de estos. Por ejemplo, sí, un modo hábil y muy hábil es de que esta inmensidad de mundos, de los cuales nosotros no somos más que un pequeño animal insignificante de un planeta ridículo, pues esta inmensidad es como un padre. Investiga. Pero no es un padre, no tiene que ver con padre, no madre. O como es uno que se parece mucho y es muy venerable. Es el proto-antepasado, el gran antepasado, el primer antepasado. Viene a decir también como fuente, pero aquí, antepasado, no hay que historia, sino no es cosa humana esto. Lo mismo el señor también. Es una imagen, es la fuente, el poder. Pero todo esto es incapaz de dar la noticia esta. La noticia tiene que venir después de que tú, con los materiales que dispones, símbolos, métodos, indagas, indagas, indagando, te pones a punto para que ocurra. Pero nada más. ¿Cómo se puede hacer servir un símbolo como padre, señor y tal? Si en el fondo es dual pensar padre. Claro que sí, pero la trampa de los antiguos sería, tomas padre a la letra como una descripción de esa entidad, diferente de mí, por supuesto. Señor, tomas como una descripción de la realidad, también diferente de mí. Si no lo tomas así, esta es la trampa. Si caes en esa trampa, o este método, si lo practicas, llegarás al primer estadio, al segundo estadio, si te lo tomas en serio, es una trampa que han creado los antiguos. La voluntad de los antiguos no era esa, pero se convierte en una trampa según en manos de quien esté. Tú has de utilizarlo como un apuntamiento para tu indagación de manera que pueda saltar un chispa. Un apuntamiento para tu indagación mental y sensitiva. Los mismos métodos son un rafinamiento de facultades para que tú puedas captar eso único que es, que todo el mundo puede captarlo, no solamente los grandes, porque es constitutivo nuestro, es nuestra propia realidad. Me parece que era mi salgadata, que era bastante radical, que decía que los métodos no servían para nada, que lo único que hacían era que no perdías el tiempo con otras cosas que te desvientaban del camino. Sí, es una manera de entretener. Otro decía de una manera muy gráfica, es una mancunera de entretener los críos que hacen mucho jaleón la cabeza. Otro que también lo dice, creo que es Kringamutti. Sí. Sí, sí, también lo dice, y ya se lo dice muy pelado todo. Está feo como este. Vale, pues seguimos. Seguidores, el tiempo es oro. Es oro. Corréis sin descanso por las cunetas estudiando el Chan, estudiando la vía, apegándoos a las palabras y a las frases, buscando a Buda, buscando a los patriarcas, buscando un buen amigo, especulando y planeando, pero no os equivoquéis. Seguidores de la vía, tenéis un padre y una madre. ¿Qué más buscáis? Deteneos y miraos a vosotros mismos. Un anciano explicó que ya en la data creía que había perdido la cabeza y se puso a buscarla, pero una vez detuvo la mente que buscaba, encontró que todo estaba bien. Bueno, está otro peligro, digamos. Corréis sin descanso, estudiando, mirando cómo se puede hacer camino, pero os apegáis a las palabras y a las frases. Y buscáis a Buda, buscáis a Dios, buscáis a lo que sea, especulando, planeando, en fin. Y hay que tener en cuenta que está hablando a monjes. O sea, que lo normal es que, oiga, pues sí, yo tengo que estudiar el chan, tengo que darle vueltas a las palabras, a las frases, buscar el Buda, parecería todo lo normal, que eso es normal, que es bueno. Y dice, pero os equivocáis. Eso es correr sin descanso por la cuneta. Dice, pero no os equivoquéis. Tenéis un padre y una madre y qué más buscáis. Ya sois eso. Deteneos y miraos a vosotros mismos. Y entonces pone el ejemplo, miraos a vosotros mismos, está aquí. No, ya, sois eso, ¿no? Un anciano, dice, creía que había perdido la cabeza, se puso a buscarla, fuera, ¿no? Puso a buscar a ver dónde estaba. Dice, pero bueno, una vez detuvo la mente que estaba buscando, ya encontró que todo estaba bien. Ya se dio cuenta de que... De que no había nada que buscar, digamos, ya está, ya era eso. No estaba, la cabeza ya la tenía, ¿no? O sea, pero vuelve a ser radical, ¿eh? Como buscar la cabeza que uno que se pone a buscar la cabeza. Que es tu constitutivo. Sí. Pues es el mínimo error que cometemos. O sea, la imagen es gráfica, muy gráfica del error de buscar la cabeza, de uno que busca la cabeza. Seguidores, actúad de forma corriente. No os deis aire alguno. Existe una pandilla de seguidores calvos que no saben distinguir lo bueno de lo malo. Los seguidores calvos son ser monjes. Los monjes son ser monjes. No saben distinguir lo bueno de lo malo, pero que pretenden ver dioses y demonios. Señalan al este, señalan al oeste. Les gusta hablar del buen tiempo y de la lluvia. O sea, hablan de todo. De todo. De todo, sí. Son pretendidos sabios, ¿no? Dice, ya les llegará el día en que tengan que presentarse ante el viejo llama y tengan que tragarse una bola de hierro incandesté. ¿Qué? Llamas a la muerte. La muerte, sí. Sí, ya les llegará el día del juicio, ya. Los hombres y mujeres de buena familia se ven liados por esa pandilla de zorros salvajes y acaban totalmente confundidos. Ciegos e idiotas. Llegará el día en que tengan que pagar por toda la comida que se ha desperdiciado con ellos. Es muy bruto, ¿eh? No deja pasar una, ¿eh? No. O sea, esta pandilla dice... No liberan a la gente, ¿no? Al revés, los tienen más liados todavía. Totalmente confundidos, sí. Y apagarán, eso tiene consecuencias, ¿no? Y apagarán por la comida que... Que se ha desperdiciado. Se ha desperdiciado. O sea, han tenido la oportunidad de comer... La enseñanza de los sabios que la han desperdiciado. Sí, han tenido la oportunidad de saber y lo han desperdiciado. Se entiende que se carga a los monjes que no saben distinguir lo bueno de lo malo, ¿vale? O sea, que no han conseguido lucidez y que lo que va a pasar es que van a hablar de todo y van a liar a la gente. Se carga esto. Pero, vale, y dice... La muerte ya les pasa la factura, viene a decir, ¿no? Pero mira... Conocemos a gente. Conocemos a gente. Este, el trabajo este que he estado haciendo del máster, bueno, corrigiendo. Hay gente que habla, ¿vale? Como tal Ferrer este. Y lía. Lo que hace es liar a la gente. Pero este... ¿Este le va a pasar factura algo? Sí. Le va a pasar la factura que no va a llegar, no dará pie con bola. ¿Vale? O sea, la bola de verdad, de verdad, a esa no llega. Pero encuentro que por el daño que hace, paga poco. No, ¿te parece poco lo que se paga por, bueno, hacer vivir una ilusión que acaba trágicamente? La vida humana es una ilusión. Siempre persiguiendo, persiguiendo, decían... ¡Pum! ¡Jolines! Pues ha sido todo un fracaso. ¿Te parece poco? Hay una sola multa para todos los pecados. ¿Eh? Una sola multa para todos. Vale. De no haber la realidad. Sí, pero... Haga lo que haga. Claro, al que arrastra, al que arrastra, o sea, además de hacerlo mal él, arrastra a otros. A que tampoco vayan por el vuelo, o sea, no consigan nada o no se liberen. Encuentro que deberían... Pues a lo mejor está tan contento porque tiene seguidores y su ego, pero... Que a lo mejor está tan contento porque tiene seguidores y su ego de maravilla. Y cuando el solitario se sienta desesperado, pues como le alabarán, le seguirán, soltará el rollo, o igual y se siente desesperado. Y de todas maneras también estos personajes, estos monjes que dicen, confunden a la gente. Pero es que la gente busca seguridades y se deja confundir. Vale. No son inocentes. Sí. Vale. No es cuestión de inocencia culpable. Sí, pero ya es muy... Consiguen lo que buscan. Y lo que buscan es un consuelo mientras vives y no morir tan desesperado, si tú quieres. Bueno, esta vida ha sido un asquete y ahora me muero fatalmente, pero luego, estando en el cielo, estaré tan chincho. ¿Y qué explicación tiene que en los miles de años que el ser humano está viviendo aquí, este reconocimiento de todo esto no sea connatural? Y ya está. ¿Por qué miles de años este bollo? Es lo que llevamos. Que solo cuatro son lúcidos. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Si no te olvidas que eres un animal, asustado y en vida precaria, si no te olvidas con eso, entonces entenderás que la gente busque en qué agarrarse. Porque siempre el miedo es connatural con nosotros. Oh, claro. Claro, claro. Lo que nos estructura es el deseo. El deseo, el temor, son dos caras de lo mismo. Y tus recuerdos, pues están también tramados por eso. Pero tanto tranquiliza ir creyendo en esto de lo que explican los otros, quiero decir, no sé si me explico. El ser humano tiene miedo, se deja engañar a la Virgen, el tal, el cual, el Dios, el no sé cuánto, el Buda, te deja engañar. Pero en el fondo, ¿eso tranquiliza? Tampoco. A lo mejor tampoco así. Bueno, aclarémonos. No lo sé. Tranquiliza, sí, sí. Sí que tranquiliza. Tú ya, porque no te crees nada. Pero quien se lo cree, cree. Pues mira, hago unas buenas obras y después la vida eterna. Y mientras tanto, no estoy perdido en esta inmensidad de mundo. Perdido a pura intemperie. Si lo ponemos en creer la Virgen de Lourdes, pues quizá nos cae un poco lejos. Pero quedarnos aquello en un círculo de seguridad, de, bueno, unas actuaciones, lo normal que hace nuestro entorno y que hacemos nosotros. Tal vez te sientes más segura. Todas las obligaciones normales de nuestra vida social, familiar y tal, las que crees que eso es lo que toca. Pero a mí lo que más me sobreprendes es como, otra vez, lo mismo. ¿Por qué nunca esto que es tan evidente que parece, nunca el ser humano lo ve claro? En miles de años que vivimos en esta tierra. Espérate un momento. Lo han visto, lo han visto. ¿Cuatro? No, cuatro no. Muchos más, muchas más personas de las que tú te imaginas. Que pueden ser desconocidos. Y decirlo al lado lo que tienes que no lo sabes. Sí, sí, puede ser, pero... Desconocidos y que han comprendido, no le ponen, sabrán poner nombres y incluso dirán, narraciones religiosas, etcétera. Pero han comprendido esa esencia brillante. Y eso les ha dado una paz, una frescura y un vivir diferente de los que no tienen más que deseo esto, lo tengo. Ay, 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 que lo pierdo. Bueno, bueno, pues a ver, la próxima vez apuntaré mejor. Y así sucesivamente hasta que vienen y dicen, se te ha acabado el tiempo a la calle. Pero sobre todo, fijaros, lo que es dificilísimo, es vivir en este mundo a pura intemperie. Sin protección de nada. Protección de creencias, protección de dioses, sin protección de nada. Solamente esta inmensidad, que si tú la miras, te dirá que es. Pero aprecio de que tú te quedes a la pura intemperie. Mientras tengas agarrada una ramita, no lo eras. ¿Entiendes ahora por qué a los animales les cuesta tanto? Esta ramita, esta ramita, en los de unos de 45 años, ¿cuál es la ramita? La ramita, pues que lo que he planeado hasta ahora ha sido, digamos, un éxito birriático o un fracaso. Pero es que no lo ha hecho bien. Voy a ver si corrijo algo de esto y la próxima vez será mejor. Y así sucesivamente, hasta que ya te cuentas con una pared que dice, ya no hay nada que hacer. ¿Qué tal todos, todos tienen su, todos tenemos nuestra rama? Pero la ramita esta, ¿cómo es la ramita de los mayores? ¿Cómo, cómo? Entiendo la ramita de los mayores, pero no entiende la ramita de los jóvenes. Todo el mundo tiene su ramita. Sí, sí. ¿Qué ramita es? No discuto que no haya. Tienen ramita, tienen ramita, quieren llegar a ser, conseguir una casa, buscar a una mujer que sale mal la primera, a ver si la segunda me sale mejor, etc. Todos estos son ramitas. Pero no es una creencia de un Dios, de un espíritu que te salvará, que... No, o sea, no. Es decir, que tienen creencias neocapitalistas. No, o sea, no es neocapitalistas. No, tienen expectativas. No, no... Es una rama, la expectativa. Sí. Tienen expectativas. Esa son la vida cotidiana, la vida que vivimos, agarraos aquí. Son personas que van detrás de sus deseos. Sus deseos son sus expectativas. Y como que están malparidos necesariamente, esas expectativas, porque están generados por los deseos que son temores, pues las expectativas van fallando. Y eso, toda la vida, desde que tienes 15 años, estás en este juego. María, o sea, que tú, para responderla a Kerán, tú lo que sostienes es que todo el mundo, todo el mundo, tiene una ramita donde cogerse. O se imagina que se puede coger. Bueno, sí. Vale. Sí, sí, todos, todos. Que para seguir, son sus deseos, sus expectativas son sus ramitas. Sí. Sus expectativas les mantienen vivos. Vivos. Cuando, por una circunstancia o lo que sea, se rompe esa ramita, se suicidan o se rinden. O vienen otra ramita, porque el deseo es insaciable, o sea, el deseo siempre va creando nuevas ramitas, ¿no? Sí, pero a veces hay desengaños tan fuertes que pegan un tortazo de tal calibre que pierden la gana de vivir. Y se matan o bien van tirando amargaos y esta vida es una porquería. Bueno, continuamos con el número 12. Bueno, así os quedan. Aquí no las quedan, a las nueve. Sí. ¿Va bien, ahora? Sí, sí, sí. Así que te das un pato, ¿eh? Vale. El maestro dio instrucciones al grupo diciendo Seguidores de la vía, lo importante es contemplar las cosas con una comprensión adecuada y verdadera. Id por el mundo a vuestro aire, pero no os dejéis liar por esa pandilla de duendes. El hombre de valor es aquel que no tiene nada que hacer. No intentéis hacer algo especial. Simplemente actúad de un modo ordinario. Sin cesar, buscáis algo fuera de vosotros, intentando poner las manos en alguna cosa. Es un error. Insistís en buscar al Buda, pero Buda es solo un nombre. Está remarcando otra vez lo mismo, ¿eh? Lo único importante y que se tiene que tener claro es tener la comprensión adecuada y verdadera. Y haz lo que quieras. Y la comprensión adecuada y verdadera es que ya lo eres. Y por el mundo a vuestro aire. Que ya lo eres. Si es así, id por el mundo a vuestro aire. No os dejéis liar por, dice esta pandilla de duendes, todo lo que te atrapa, todo lo que te engaña. Fijaros, el nombre que les pone es muy interesante. Una pandilla de duendes. Sí. Encantadores, ¿no? El hombre de valor es aquel que no tiene nada que hacer. Hablemoslo. Es el que comprende que no hay nada que hacer, que solo quiere reconocer. Es el hombre verdadero. Nosotros no creíamos. Es decir, que el hombre de valor es aquel que no se ha puesto objetivos para alcanzar tengo que dejar de gritar, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de no sé qué, tengo que ser más puntual, tengo que ser más bueno, tengo que ser más solidario, tengo que ser más y más y más. Si tú comprendes que ese ser ciabillante es lo que eres tú, ¿qué hay que hacer? Si no hay dualidad, si la realidad de mi pobre persona es el misterio de la inmensidad de los mundos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a buscar? No tengo nada que hacer. Solamente tener una comprensión adecuada y verdadera. Claro, pero mira, todos sentimos, cuando uno se pone en búsqueda, es que una de las razones más habituales es porque el mundo no cumple, la realidad no cumple. Y si no cumple, dices, ¿habrá alguien más? Sí. Vale. Y te pones a buscar. Entonces, él lo que diría, fíjate, teniendo esta vivencia de que el mundo no cumple, teniéndolo, no hay nada que hacer. O sea, no es resolver esa, esa inconsistencia del mundo, pero fíjate, yo creo que ya dices correcto, pero pones el acento demasiado en lo negativo. El mundo no cumple, porque tú te lo has mirado mal, te has mirado un mundo correlativo a tus deseos, y que tienes que conseguir esto, que tienes que conseguir lo otro, para que el mundo cumpla. Pero es que eso no es una comprensión correcta. Lo que tienes que ver es que el mundo te está hablando de lo que tú no oyes. Te está mostrando lo que tú no eres apto para ver. Te está diciendo, cada planta, cada afro, te está diciendo algo, que si tú has afinado tu oído, ya no dirás que no cumple. No cumple tus proyectos, tus expectativas. De acuerdo. Entonces, ¿vale? Vas a que no es cuestión de resolver que no cumple. No. No, no, porque entonces... No acabas. Necesitarías 250.000 vidas. Además, nos debe parecer a nosotros que no cumple. Claro. Que está ahí y ni cumple ni no cumple. Es tu perspectiva, tu deseo, tu expectativa, la que no se queda cumplida. Pero claro, es cuando entonces todo nos falla. Esa es que, acá, eso siempre va a estar en el animal que no cumple. Lo que pasa que, yo lo que te dije, no te piques en eso, eso no es lo importante. Eso tiene que estar ahí, porque el animal tiene que vivir. O sea, va a estar ahí, el deseo, ¿no? Claro que sí, claro que sí, tú para sobrevivir como animal tienes que modelar la realidad que nos rodea a nuestra medida. A nuestra medida. Ya está. Pero si tú crees que la realidad es esa modelación que tú haces a tu medida, no te cumplirá. Porque no es eso. Entonces no te puede cumplir. O sea, cuando decimos que tenemos que dejar que el ego haga su función, es eso, ¿no? O sea, el mundo seguirá sin cumplir para este individuo ego, seguirá sin cumplir. Sí. Pero el individuo ya verá lo que es, no verá lo que no es. Verá lo que es si se ha afinado suficiente. Si no, no verá nada más que lo que él busca. Claro, si tiene la comprensión adecuada y verdadera, ya lo verá. Lo que pasa es que el Lin Chi, María, sí que habla de investigación, ¿no? ¿Cómo? Lin Chi siempre sí que habla de investigación. Sí, hombre, te está diciendo que consigas el conocimiento verdadero. ya, pero en esta demanda, o sea, claro, hay dualidad, o sea, hay una persona que investiga algo. que te ha hablado, te ha hablado antes para romper esa dualidad. Y te estoy diciendo el conocimiento verdadero no es el conocimiento que tú tienes normal, porque es sin dualidad. Tienes que ver la esencia brillante incluso en tu mente. Claro, es una investigación que tiene que llevarte a la no dualidad. Claro. que parte de la dualidad, pero tiene que llevarte a la no dualidad. Vale. Digamos, yo querría, querría, vale, y esta investigación que te lleva a la no dualidad es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pues eso. Bueno, amén. Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. En la lucha. Entonces, si es el más o menos, ¿qué es el más? Hombre, hacerlo, hacerlo, hacer YouTube, nadie lo puede hacer por ti todo el día. El más es que aprendas a no fiarte de las palabras ni de los más sagrados. Bueno, eso ya es un paso, pero bueno, la malfianza, dale. No es no fianza. No es no fianza. La desconfianza. No, no es, no es desconfianza, es enfoca bien tu mente y tu corazón. Enfoca bien tu mente y tu corazón. Si lo enfocas ya o por las palabras, las palabras son de un bicho y no te sacan del bicho. O sea, tengo que ir pegado a las palabras por el gato. ¿Tienes que qué? ¿Ir pegada a las palabras? No, tú tienes, tú tienes que despegarte de las palabras. Bueno, pero primero me tengo que pegar para que me guíen, ¿no? Bueno, esto es como un trampolín de piscina, tú te subes a él, das unos brincos y te sales del trampolín. Ya había la imagen. Ya había. Mira que dice, sin cesar buscáis algo fuera de vosotros, intentando poner las manos en alguna cosa. Sin cesar buscamos atarnos a la, bueno, cogernos a la rama, a la rama, buscando poner las manos en alguna cosa. Esto, tenemos que ser consciente de que cuando lo hago así, lo hago así, pero tienes que ser consciente de si estás buscándote alguna trampa para sostenerte. Porque lo difícil es, como ha dicho María, estar a la intemperie, sin nada. Pero dice, no intentéis hacer algo especial, simplemente actuar de un modo ordinario. Sí, porque no hay ningún modo especial que te conozca. No. Yo creo que si vamos, por ejemplo, a la natura, es mucho más brillante que nosotros, esa esencia se ve porque solo son, o sea, solo hace lo que son, ¿no? Una rosa solo hace de rosa. Porque hay sitios más brillantes que otros. Sí, sí. Y cuesta mucho en el ser humano captarlo también. Pero seguramente la contemplación de la naturaleza, te estás contemplando a ti misma, a ti mismo, en el sentido de qué hermoso, qué bonito, qué agradable, estás mirando. En vez de entender las palabras de tu esencia. Una flor te habla de ti y habla de los mundos. Es verdad, porque siempre decimos qué bonito, qué bonito, pues yo aquí y el otro allí, yo aquí y el otro allí. Exactamente. Y estás considerando la otra cosa con respecto a tu sentir. y no has de encontrar la otra, has de mirar la otra cosa como palabra del innombrable. que lo consideramos como nuestros mentiros. Sí, y tendrías que considerarlo palabra del innombrable. Exacto. María lo diga, sí. No, yo repito. Hasta escribir. No, no, lo consideramos como si nosotros sintiéramos, como si fuera una cosa del individuo que siento cuando la verdad. lo que hacemos normalmente es considerar como nosotros que estamos sintiendo algo. Y María corrige y dice, sí, vale, con lo que dice ella que se des, es una palabra que se está diciendo ahí. Se está diciendo, es una palabra que habla de tu ser y del ser de toda realidad. Y mientras tú lo consideres como una flor que bonita, es que preciosa. este pajarito que es simpático y tal. Estás tú y lo otro. Estás empequeñeciendo enormemente a la realidad que te rodea. En vez de ver en cada cosa del entorno, en cada ser, el abismo, ves un animalito o una flor. ¿Ves qué ral? Esto sería una indagación que no, indagación porque no te sales espontánea, pero una indagación que parte de una dualidad y te debería llevar a la no dualidad. Te rompe, te rompe la dualidad. Si tú escuchas a la flor, te rompe la dualidad. Si te escuchas a ti delante de la flor, no te la rompen. María propone que paremos ya y que lo dejamos para el próximo día.